¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo cordial a la distancia. Desde luego, para platicar sobre el poder de la oración. Algunos tienen la idea de que la oración de fe es una opinión, es una conjetura, es un presentimiento, es una corazonada. Pero la palabra de Dios nos revela que es una convicción y cuyo centro no es nuestro sentimiento, sino la palabra de Dios, las promesas de Dios, los mandatos de Dios. Vivir y centrarnos en la palabra de Dios genera un entusiasmo y una fe imparable en el Dios de lo imposible. Esta noche platicaremos con dos capellanes que nos compartirán el poder de la oración de fe en sus experiencias que son innumerables. Pero nos platicarán brevemente del Dios de lo imposible, tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, porque somos hijos de Dios, hermanos. Formamos una gran confraternidad espiritual. Por eso vamos a compartir la gloria de Dios. Dios, no te muevas de donde estás. Pon mucha atención y juntos glorifiquemos al Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Podemos conocer toda la Biblia. Podemos saber acerca de Dios. Pero hay que vivirlo y solo se puede vivir a través de la fe. Por eso el ingrediente de la fe va combinado con el estudio y reflexión de la palabra de Dios en oración. Para crecer y ver la gloria de Dios en cualquier situación que se nos presente. En último caso, no es el centro nuestra necesidad, sino es Dios y su voluntad lo que realmente importa para una oración eficaz y de poder. Esta noche vamos a platicar con Iván e Irán, dos capellanes de alto rango que han venido a platicarnos sobre sus experiencias de fe. Gracias, de verdad, con mucho aprecio, mucho agradecimiento, porque están aquí, compartirán con este público maravilloso que noche tras noche, semana tras semana, ya cerca de cuatro años que se están transmitiendo el programa. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos algo de ustedes, de dónde son, alguna cosa, y dónde aprendieron a orar. Mira, yo soy de México, de Sonora, y sabes que yo aprendí a orar en el seno de mi hogar, viendo a mis padres. Y en momentos de necesidad, siendo niño, curiosamente, me refugié mucho en la oración. Así que en tu hogar, un hogar cristiano. Un hogar cristiano, mi padre trabajaba para la iglesia, y entonces yo observaba a ellos orando, y algo que se hacía era ese encuentro durante las tardes, de sentarnos, pedirle a Dios, presentarle a Dios nuestras necesidades. Y ese fue el primer camino que yo tengo en mi mente, hacia la oración, y que es un camino que he usado mucho en mi vida, y Dios nos ha bendecido mucho también a través de esa experiencia. El poder del modelaje de los padres, de la familia, ¿verdad? Aunque pareciera que voy a repetir la historia, es lo mismo, en mi caso, en mi caso también, mi nombre es Iván, soy venezolano, y sí, aprendí a orar en mi casa con mis padres, pero a mí también se me agregó una persona más. A mí se me agregó mi abuelita, la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá. Desde que nací, yo entendí, me enseñaron, y me dijo mi madre, me dijo mi padre, que fui el resultado de la oración. Porque el día que nací, el 31 de julio del año, no lo voy a decir porque van a saber cuán viejo soy, el 31 de julio del año que nací, mi mamá estaba en labor de parto, y el médico que la estaba atendiendo salió a decirle a mi papá y a mis dos abuelas que estaban allí, el niño o la mamá. Y en ese momento, mis dos abuelas, junto con mi papá, se arrodillaron en el pasillo de aquel hospital, y desde ese momento, ellos oraron y dijeron, te lo entregamos a ti, Señor. Amén. Y desde ahí en adelante, la oración fue parte de nuestra vida por siempre. Amén. Mi abuela Emilia me enseñó a orar, me enseñó a confiar en Dios, me sacaba en las tardes a hablar con Dios, vivíamos en el colegio allá en Venezuela, y nunca se me olvida la forma como, al igual que le enseñó a mi papá y a mis tíos, también me enseñó a mí y a mi hermano Enrique, mi hermano Juan Javier estaba muy pequeño cuando ella murió, pero me enseñó a mirar al cielo y a buscar la nube para cuando Jesús regrese. Amén. Y esa era la esperanza de la vista. Qué hermoso, qué hermoso. Aprendemos a orar en la práctica, viendo y experimentando el poder de Dios, las manifestaciones de gracia de Dios, y aprendiendo de Él a tratar a los demás como Él nos trata a nosotros. Pero, ¿qué ha llegado a ser la oración para ustedes ahora? Cuéntenos algo, ¿verdad? Esa experiencia. Es muy interesante cuando la oración es parte de tu vida, pero no como una contemplación, sino algo práctico. Recuerdo en casa, justamente aquí estábamos viviendo en Montemorelos, y el hijo quería aprender a andar en bicicleta. Tiene una bicicleta de dos ruedas, y me dice, quítale las ruedas. Y se las quitamos, y cada vez que lo soltaba, se caía. Y de pronto me volteé a ver y me dice, papá, ¿por qué no oramos? ¿Te imaginas esa oración? Oye. Comprometedora. Compromiso, porque tú vas a hablar con Dios, y le dices, Dios, Él quiere andar en su bicicleta y no se quiere caer, ¿no? Es el momento que uno dice, realmente la oración es para estas cosas prácticas de la vida, es el diario vivir. Absolutamente. Y le pedimos a Dios, y lo empujé. Y cuando lo empujé, yo decía, Señor, que no se caiga, que no se caiga. Y hasta el día de hoy no se ha caído la bicicleta, ¿no? Amén. Pero ese momento para mí fue muy significativo y marcó muchas posibilidades delante de mi vida, ¿no? En el área de la capellanía, cuando alguien te dice, ¿por qué no le pedimos a Dios, capellán? Yo no recuerdo eso, ¿no? Es el Dios que hace posible lo imposible. Amén. Y el Dios que te dice, voy a fijar mis ojos sobre ti, no te preocupes, no te voy a dejar. Amén. Y para mí me parece que la oración es eso, ¿no? Es sentir la mirada de Dios hacia ti, en tu necesidad. Y es un Dios presente, es un Dios de la vida diaria, ¿no? No es un Dios de contemplación, de arrobamiento, sino es el Dios que está ahí en el diario vivir. Cuando tú necesitas esa mano, puedes clamar a la oración y esa mano está allí para agarrarte. Amén, amén. Qué maravilloso. Pastor Iván. Óyeme. La oración es, para mí la experiencia de, he encontrado en la oración esa herramienta de ministerio. Pero más que una herramienta de ministerio, es una herramienta de desarrollar relaciones. Y creo que ese es el punto bíblico de la oración, por cierto. Porque si estudias lo que dice la Biblia acerca de la oración, cada vez que los discípulos le preguntaban a Jesús, enséñanos a orar, Jesús le contaba una historia de alguien que estaba molestando a alguien para que le diera ayuda. No sé si te has dado cuenta de eso. Enséñanos a orar. Bueno, mira, déjame contarte de aquel señor que tenía un vecino que le llegó visita y se fue a donde el vecino y le tocó la puerta y le tocó la puerta y le tocó la puerta hasta que el vecino le abrió la puerta y le dio un pedazo de pan para atender a su vecino, al visitante que venía. O la viuda que fue todos los días ante el juez hasta que lo fastidió tanto y lo molestó tanto que el juez le dijo, ok, te voy a dar lo que necesitas. No tanto para ayudarla, sino por quitársela de encima. Y pareciera que nuestra actitud hacia la oración es esa. Pero en todas las historias Jesús termina con la declaración, tu padre sabe darte buenas dádivas y te va a dar al Espíritu Santo cuando tú se lo pidas. Amén. ¿Te das cuenta? O sea, la dádiva de Dios sobrepasa lo material, la salud, porque con el Espíritu Santo recibimos plenitud de vida en todo y vida eterna. Eso es así, esa es la experiencia. Y entonces me pedías que te contara una experiencia sobre la oración. Yo creo que una de las más poderosas experiencias de oración en mi trabajo como capellán fue en el año 2019, antes de la pandemia. Pareciera que nuestra vida se divide antes de y después de. Antes de la pandemia tuvimos el congreso de capellanes, de la Asociación de Capellanes Profesionales en Estados Unidos. En ese congreso van personas capellanes de todas las denominaciones. Y ese congreso se reúne desde el martes hasta el sábado. O sea, hay capellanes católicos. Adventistas. Adventistas. Metodistas. Metodistas. Bautistas. Bautistas. Presbiterianos, etcétera. Judíos. Judíos. También hay capellanes humanistas, que es una manera de decir que son capellanes ateos. Ateos. Sí. Pero que hacen una labor de consuelo y acompañamiento con el Jesús. Espiritual. Espiritual, ¿no? Exactamente, de tipo espiritual. Aunque para ellos lo espiritual no incluye a Dios. Pero ese no es el punto. El punto es que en esa reunión, en el 2019, nos reunimos en un hotel ahí en California, en Anaheim, cerca de Disney. Y estábamos allí y entonces esa reunión, todos los años, uno de los días, ellos se paran para que todo el mundo se reúna por denominaciones. Y mi responsabilidad era coordinar la reunión de los adventistas. Yo coordiné esas reuniones desde el 2015 hasta el 2019. Todos los años era el responsable de hacer esa coordinación. Y el hotel siempre proveía una comida para los pastores, los capellanes que estábamos en esa reunión. Y mi costumbre siempre era traer al personal del hotel que el hotel estaba proveyendo para que nos sirvieran la comida. Y antes de comer, nosotros orábamos por las personas que nos estaban sirviendo. Qué maravilloso. Hacer una oración sencillamente. Ahí estaban cuatro, dos caballeros y dos damas. Los pasamos adelante y oré por ellos. Y cuando terminé de orar, una de ellas, una de las damas, estaba llorando profusamente. Pero ella inmediatamente después que dijimos amén, salió corriendo y se fue a la parte de atrás del salón. Yo le pasé la responsabilidad a la siguiente persona que tenía que hacer algo al frente y me fui detrás de ella. Porque tú nunca lloras delante de un capellán porque el capellán siempre te va a preguntar de dónde vienen esas lágrimas. ¿Qué pasa con eso? Benditos capellanes. Me fui detrás de ella y cuando llego allá, la llevo aparte y cuando ella finalmente se calmó, me dice, es mexicana. Ella está allí en California y me dice, pastor, es que desde hace tres días mi esposo y mi hijo fueron secuestrados en Ciudad Juárez. Y no sabemos nada de ellos. No sabemos dónde están, no sabemos qué ha pasado, no sabemos nada de ellos. Y yo, me impresionó mucho su oración y le digo, pero no hemos terminado. La tomé de la mano y la traje de nuevo al salón. Interrumpí la reunión. Tomé el micrófono y le dije a todos los capellanes lo que ella me acababa de contar. Así que fue como una tromba de capellanes. Nosotros los capellanes a veces somos así. En ese tiempo no había nada de distanciamiento social. Todos se levantaron. Éramos 115 capellanes que estábamos en esa reunión. Todos los 115 se levantaron, la rodeamos, impusimos nuestras manos sobre ella y oramos por ella, por su esposo y por su hijo. Y pidiéndole al Señor que hiciera el milagro de que aparecieran o que por lo menos hubiera noticias porque tenía tres días sin saber nada. Al día siguiente había un banquete en la actividad. Un banquete que tenía asientos asignados. Así que yo estoy sentado en el lugar donde me corresponde estar sentado. Y de repente llega la gerente del hotel. ¿Usted es el señor Omaña? Sí, yo soy. Perdónenme. ¿Me puede acompañar un momentito? Y yo, ok, está bien. Yo pensé que algo había pasado. Que, no sé, de repente la tarjeta de crédito la negaron o qué sé yo. No sé, ¿qué pasó? Me lleva aparte y me dice, yo estoy rompiendo todas las reglas del decoro aquí en el hotel. Pero tengo una empleada que me tiene azul, no me deja en paz. Y me ha pedido que lo consiga, no importa cómo sea. ¿Me acompaña, pastor? Le digo, claro que sí, la acompañé. Y cuando llegamos al lugar, era la señora por la que habíamos orado el día anterior. Y cuando me ve, me abraza y me abraza con aquella fuerza. Y llora y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes, pastor? En el momento en que oramos, en el momento en que ustedes me rodearon y oraron, aparecieron mi esposo y mi hijo. Los secuestradores los dejaron. Gloria a Dios. Y enseguida tomó el teléfono y llamó al esposo por video. Y me mostró, mira, este es el pastor que estaba orando por ti. Que hizo que, con su oración fue que ustedes aparecieron. Es una de las más poderosas historias de oración que he visto en mi vida. Me hace recordar cuando Jesús dijo que si dos o tres se ponen de acuerdo en esta tierra a pedir a su Padre que está en los cielos algo, le será concedido. Sí, así es. Y eso es fe. Fe en la palabra que Dios empeñó y que hay que creer y hacer efectivo. De otra manera, es como un cheque que no vas a cobrarlo. Correcto, sí. Y esa es la fe. Y por eso, en este programa, acostumbramos a orar los unos por los otros. Y, desde luego, lo hacemos todos los días de la semana. Hay un grupo de hermosas hermanas. Hay varios grupos de hermanas. No sé por qué las damas tienen cierta inclinación a la oración. Pero yo creo que todos deberíamos tener esa misma, igual que los niños, esa sensibilidad a buscar a Dios en oración. Pero no de una manera superficial, sino práctica, como dice Sirá. Y en este programa oramos por esas peticiones. E invitamos a todos los que nos están mirando a que envíen sus pedidos de oración a los medios que van a pasar en pantalla para que todos oremos por esas peticiones. Y de una manera maravillosa, yo le llamo el círculo de la bendición de Dios, de la beneficencia. Y eso tiene mucho que ver con dónde te pones. Ponte en el círculo donde Dios te está bendiciendo. Y eso es fe. Y es la oración donde tú oras por otro y te olvidas de ti mismo. Y oras por lo que el otro te está pidiendo. Ya son tres, como el amigo que fue a pedirle pan a medianoche a otro amigo para ayudar a otro amigo. Y se hace una cadena maravillosa que puede inundar de luz este mundo, como lo dice Apocalipsis 18, 1 y 2. Con el poder de la oración podemos hacer que el reino de Dios llegue. Porque no somos nosotros. Es Dios que actúa a través de nosotros, por nosotros y para su gloria. Así que invitamos a todos a que si tienes motivo de agradecimiento a Dios, lo expreses públicamente. Y demos todo, toda la gloria al único que le corresponde. A Dios. Porque Él es bueno. El Dios de lo imposible. No tiene nada que perder y todo que ganar el que pone su vida en las manos de Dios. Y esa es la invitación para ti, donde quiera que estés, en la situación en que estés, derrama tu vida en oración, como Jesús dijo, orando a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público porque ha empeñado su palabra. Pastor Irán Ruiz, cuéntanos, ¿cómo has vivido la experiencia de la oración de fe en tu vida? Quizás como capellán, quizás como miembro de una familia. Cuéntanos. Mira, hay momentos donde uno piensa que no está ligada la oración a las necesidades diarias. Me llamó mucho la atención lo que Iván decía, esos momentos de la necesidad de otros y cómo nosotros podemos interceder en esos momentos por ellos. Y cómo Dios siempre tiene una respuesta inmediata, una respuesta inmediata. Yo convivo mucho con jóvenes, convivo mucho con jóvenes. Y justo las semanas pasadas estábamos entrando para hablar con administradores de una universidad, para que les abrieran un espacio para que los muchachos pudieran trabajar dentro de la universidad, poner un centro de influencia con ellos y poder beneficiar a sus amigos. Veníamos nerviosos porque no sabíamos cómo trabajar con ellos, cómo plantearles el asunto. Y oramos sencillamente diciéndole a Dios, danos sabiduría, no sabemos cómo vamos a hacer esto. Y mira qué maravilla. Nosotros entramos y empezamos a explicarles de qué se trataba. Y de pronto el hombre, que era el rector de la universidad, nos detuvo y nos dice, ¿ustedes son cristianos? Y nosotros dijimos, claro, somos cristianos. Dice, fíjate, te voy a decir una cosa. Dice, yo estoy como rector de esta universidad, dice, pero fui alumno en esta universidad. Dice, y estamos pasando por un momento de crisis en la universidad, de valores, ausencia de valores tremendos. Dice, en los tiempos cuando yo fui un estudiante, yo tomé una decisión, dice, yo también soy cristiano, dice, entonces yo traje mi guitarra a la universidad y cantábamos aquí, orábamos aquí en el plantel. Y muchos de mis compañeros llegaron a ir a la iglesia, dice, por lo que hacíamos nosotros. Dice, ustedes son algo que yo estaba pidiendo, no sé a quién, dice, pero Dios lo está respondiendo ahora. Amén. Dice, porque ustedes están viniendo para hacer algo que yo hice. Yo decía, no habrá alguien que lo haga en esta generación, dice, no habrá alguien que se levante y lo pueda hacer. Y nosotros nos miramos entre nosotros y dijimos, mira qué maravilla. A veces nosotros estamos pensando, ¿cómo yo pudiera? Y Dios está preparando ya el camino y Dios tiene preparado una respuesta inmediata. Él nos dijo, Irán, el camino está abierto para ustedes. Amén. Quiero que esa juventud esté en el campus, aquí dice, que oren en el campus, que abran la Biblia en el campus. Y yo estoy seguro que van a beneficiar a muchos jóvenes que están en grande, grande necesidad. Y ahí nos hablaba de los vicios, de la ausencia de valores en esos ambientes, de cómo se había convertido lo que podía haber sido una bendición para esta juventud, su preparación en problemas, que muchos de ellos no terminaban finalmente su carrera. Irán, si hay algún joven que estudia en una universidad no cristiana, pero que desea que su fe crezca, ¿cómo puede hacer? ¿Hay algún grupo donde pueda reunirse? ¿Hay alguna manera en que se pueda comunicar para que tengan esa experiencia de oración con aquellos que coinciden en su misma fe o creencia? Bueno, fíjate que tengo una buena noticia y si tú no estás viendo este programa, tienes un hijo en universidad, o tú eres un joven, una señorita que está viendo este programa, intégrate. Hay una aplicación, por cierto, para los teléfonos. Hay una aplicación que se llama PCM Connect. Y tú la puedes bajar y te va a ubicar donde tú estás viviendo y te va a mostrar en ese mapa si hay jóvenes universitarios cristianos organizados dentro de la universidad. Y tú puedes pertenecer. Déjame decirte que no importa tu credo, no importa tu religión. Es más, no importa si tú mismo no tienes alguna preferencia de cómo acercarte a Dios. Ven con nosotros, ven con nosotros. Ellos están organizados allí. Una vez que bajes la aplicación, tú solicita pertenecer a ese grupo y te vas a encontrar con un grupo de muchachos cristianos bellos, muchachas hermosas, que te van a ayudar a acercarte a Dios y te van a ayudar a descubrir también el plan que Dios tiene para tu vida. Claro, esta es algo, una iniciativa de capellanía de la iglesia adventista, pero es una iniciativa. Tú sabes que la capellanía no está dirigida a una sola religión, no está dirigida a un grupo solamente, está dirigido a todo aquel que tiene una necesidad espiritual. Y nos encantaría que tú seas parte de ese grupo. Claro, Esteban, este es un ministerio de capellanía para universidades donde no tiene una afiliación religiosa. Hay universidades o hay iglesias que tienen sus propias universidades, pero la gran mayoría de los muchachos van a las universidades públicas como las conocemos comúnmente aquí en México. Y esta iniciativa es justamente para favorecer a estos grupos de jóvenes. Y me encanta pensar una cosa, los dirigentes de estos lugares quieren tener a esos jóvenes y los valoran por lo que ellos son. Irán, ¿puedes repetir para que si alguien no tomó nota pueda ubicar la aplicación y pueda bajarla en su... Claro que sí, claro que sí. Mira, vas a escribir PCM de conexión, PCM Connect. Y cuando bajes esta vas a encontrar un loguito de como una cadena enlazada. Son dos aros que tiene allí y esa es la señal PCM Connect y esa aplicación. Una vez que empieces a poner tus datos, te va a ubicar por el GPS donde tú estás y te va a decir, ok, las universidades que están a tu alrededor, aquí hay un grupo donde tú puedes pertenecer. Qué maravilloso, muy bien, excelente. Porque hay jóvenes que anhelan ir con otros jóvenes para fortalecer su fe, pues no solo de pan vive el hombre. Claro. Así que, qué maravilloso. Y en esas experiencias de oración que ustedes han tenido, pues, a lo largo de su vida, ¿qué ha llegado a ser Dios para ustedes? ¿Qué es lo que la oración les ha revelado en su propia experiencia de quién es Dios? Esteban, en mi caso personal, yo estoy pasando en este momento por una prueba muy grande en mi familia. que he compartido con varias personas acerca de esto. Mi esposa fue diagnosticada hace poco con cáncer y está pasando por un tratamiento fuerte de quimioterapia que la ataca muy fuertemente y le da mucho, le hace mucho daño. Al mismo tiempo que la ayuda, le hace mucho daño. Pero, cuando estábamos conversando sobre el diagnóstico de mi esposa con el doctor, para mí fue un cambio muy grande. Porque durante 16 años, siendo capellán del piso, capellán de pacientes, viendo pacientes en el hospital, durante 16 años, yo iba con el doctor cuando el doctor le decía a la familia lo que el doctor me acababa de decir a mí. O sea, generalmente, malas noticias. Sí, yo estaba con el doctor cuando el doctor estaba diciendo a la familia, su mamá, su esposo, su esposa tiene cáncer. Porque el cáncer es como una sentencia de muerte. Mucha gente lo ve de esa manera, dependiendo del cáncer. Y yo muchas veces estaba allí para asistir y apoyar a la familia, para orar con ellos, para conectarlos con la fuente del poder, con la fuente de la sanidad, con la realidad de que no existe sanidad sin la intervención de Dios. Amén. Tan sencillo como eso. Pero en esta ocasión yo estoy del otro lado. Y en ese momento el doctor me dice, llegado el momento, pastor, de que pruebes que crees lo que predicas. Y han sido meses de fervientemente orar y caer de rodillas delante del Señor. Han habido prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y llega un momento en que ya como que no puedes. Recuerdo que después de la última prueba, cuando ya parecía que ya, o sea, ya, señor, por favor, búscate otra familia para probar. Caí de rodillas solo cuando mi esposa ya se había acostado. O sea, nos acababan de decir que su mamá había muerto inesperadamente. En cuestión de dos horas se murió mi suegra. Y mi esposa y mi hija estaban devastadas. En el cuarto las dos se quedaron dormidas después de mucho llorar. Y quedo yo solo en ese momento. Y recuerdo que me tiré al piso de mi oficina y le dije, señor, por favor, si estás en el barco, por favor, despiértate. Levántate y calma la tempestad. Levántate y calma la tempestad. Necesito que te levantes y calmes la tempestad. Porque había demasiada prueba, demasiado. Y fue en ese momento en el que sentí, ok, yo estoy en el barco. Amén. Yo estoy en el barco, no te preocupes. Amén. Me tocó comprar un pasaje de última hora para ir a hacer el entierro de mi suegra en Colombia. Y me monto, salgo de Baltimore, donde estábamos, donde vivimos. Salgo de Baltimore, tenía que hacer una escala en Atlanta. Y había comprado el pasaje, bastante caro, por supuesto, porque lo compré en la noche para salir al día siguiente. Y había comprado lo único que conseguía, el único asiento que se conseguía en el vuelo. Y cuando llego a Atlanta, llego a la puerta donde tenía que hacer el transbordo de un avión al otro, llego allí y me dice la persona de la línea aérea, me dice, señor Omaña, estábamos llamándolo. Ah, sí, ok, permítame su pase de abordaje. Ok, seguro, sí, se lo doy. Y cuando le entrego el pase de abordar, yo venía muy cansado, estaba muy dolido, estaba con todas las cosas que tenía en la cabeza. Me saca el pasaje de abordar y me entrega uno nuevo. Sin que yo lo pidiera, sin que hubiera pedido nada, me pasaron a clase ejecutiva. Y cuando estoy sentado en ese asiento más cómodo, con un poquito más de tranquilidad, con un poquito más de separación, que también eso me preocupaba, que me iba a montar en un avión mientras mi esposa está recibiendo quimioterapia. O sea, no has de creer tú, mi amigo, que el resto del viaje completo me pusieron en clase ejecutiva. Amén. Es una señal, digamos, una señal. Estoy contigo. Al tanto. Estoy contigo. Amén. No estás solo. Amén. Gloria a Dios. No estás solo. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Qué maravilloso escuchar historias, no de la teoría, sino de la experiencia que vivimos con Dios en oración. Y realmente todos tenemos que vivir esas experiencias. No hay nadie que pueda decir, no quiero subirme a una crisis. En algún momento nos toca a todos, buenos o malos, y tenemos que aprender a vivir por fe en los pequeños detalles de la vida, para que cuando vengan los momentos más difíciles, ya tengamos la experiencia de caminar con Dios. ¿No es cierto, pastor? Es que Dios es un refugio. Me parece que todos en algún momento buscamos a dónde corro ahora, a dónde corro ahora, ¿no? Nosotros vivimos una situación muy parecida a la de Iván. Con mi esposa vinimos de vacaciones aquí y después de un examen de rutina se nos cayó el rostro cuando le dijeron a mi esposa que había que hacer un examen, una biopsia, para ver que había en uno de sus pechos. Y uno no espera esas cosas, sencillamente uno no las espera, ¿no? Después de una propuesta, la doctora regresó y le dice, no, Dulce, ve a Monterrey y quiero que te hagas una segunda opinión. Y cuando nos dijeron que ella tenía un cáncer ahí, encapsulado, pero finalmente era un cáncer, ah, uno voltea y uno no está preparado para eso, ¿no? Lo que decía Iván, uno está al lado del médico para animar a otros, pero cuando la noticia te llega a ti, uno quisiera que alguien esté a su lado, ¿no? Y que en ese momento puedas tú sentir el cariño que puedas sentir. Y sabes que la oración, Esteban, Iván, la oración es ese refugio bonito, ¿no? Nosotros vinimos de vacaciones y terminamos en los hospitales, ¿no? Yendo a Monterrey todos los días a que le dieran radioterapia y todo eso. Y cada que íbamos a Monterrey nos volteamos a ver. Le digo, imagina qué andamos haciendo aquí o por qué esto, ¿no? Y encontramos en el hospital donde íbamos cada día una persona para animar a alguien a quien darle la mano, ¿no? Y regresamos pensando cuántos, cuántos están sufriendo, ¿no? Hasta el día de hoy hay una mujer que la encontramos en el hospital y que se convirtió en una compañera de este peregrinar, ¿no? Y le sigue escribiendo a Dulce y sigue diciéndole, Dulce, ora por mí porque yo estoy pasando por momentos muy difíciles. Y tú puedes ver cómo la mano de Dios, Iván, se va a manifestar, se va a manifestar. Y donde encuentras ese refugio bonito y la oración es ese camino para llegar así. Es la clarificación. Un elemento, ese corazón. Es esa maravillosa clarificación de la declaración de Elena de Juay, que es una declaración muy sencilla pero tan profunda. La extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Amén, amén. Y cuando vivimos esa extrema necesidad en un grupo de oración que comparten, empatizan, sienten y te dan ese calor de no estar solo, sola. Es cuando tú sientes que el brazo de Dios también te está abrazando. Y eso es lo que queremos y que hemos comentado con ustedes muchas veces. Que nadie en este programa, el que vea este programa, debe sentirse solo. Debemos orar los unos por los otros, animarnos, mientras Dios nos permita acompañarnos en este peregrinaje de la vida. Mientras ustedes envían sus pedidos de oración y sus agradecimientos para glorificar a Dios en este programa, vamos a escuchar una melodía que nos inspire, que nos eleve hasta el trono de la gracia de Dios, donde haya abundante socorro en nuestra necesidad. Escuchemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando menos lo esperaba, respondiste lo que un día pedí. ¡Gracias! Tus promesas nunca fallan y respuesta encontramos en ti. No hay nada bajo el sol que tú no sepas. Tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. ¡Gracias! Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás, conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Hay cosas que tú no has de darme, enséñame a comprender, y cuando tarde tu respuesta, Ayúdame a tener más fe, no hay nada bajo el sol que tú no sepas. Tú tienes el control de lo que sea. Tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás, conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. 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 Queridos, no nos olvidemos de estar orando por Ucrania. Necesitamos orar más fuertemente por Ucrania. Hay un grupo de personas que tienen diferentes ministerios que están recolectando dinero para comprar Biblias y enviar a Ucrania. En el lenguaje ucraniano, desde luego. Siete dólares por cada Biblia. Y quieren distribuir durante cuarenta días mil Biblias cada día. Se les lleva el alimento físico. También oremos para que llegue el alimento espiritual a esas personas que necesitan de Dios. Oremos por Ucrania. También vamos a estar orando por su esposa, pastor. Anabel. Anabel de Omaña. Así que no olvidemos orar por Anabel y acordarse de ella constantemente para que Dios manifieste su gracia en su hogar. Amén, amén. Y por dulce raíz. Gracias. Por ambas. También nos ha llegado por Julio Vega, desde luego. Por Julio Vega, que está siendo sometido a quimioterapia y que necesita de nuestro apoyo. Debemos orar fervientemente por Julio. Aurelia nos escribe de la Iglesia de los Héroes en Iztapaluca, Estado de México. Quiero que oren por la familia García Martínez, por sus hijos. Se salieron de la iglesia. Vamos a estar orando, Aurelia, por esta petición que nos has encomendado. Y no vamos a dejarte. Todos los días vamos a estar orando por esta petición. Nos vamos a unir a ti. Adi Guzmán. Amén. Pido oración por un trámite que estoy por realizar con mi hija. Que Dios nos guíe y sea conforme a su divina voluntad. Amén. Rigoberto Fuentes. Doy gracias a Dios, ya que mi yerno Jesús Contreras se encontraba enfermo. Y gracias a Dios está mejorando. Amén. También doy gracias, ya que mi amigo fue intervenido el día de hoy y su operación fue un éxito. Gloria a Dios, pido que oren por cada uno de ellos, por Jesús y su familia y por mi amigo que pueda recuperarse y por su esposa Angélica. Yoli Dávila, por favor, oren por mí. Que Dios me perdone y me ayude en mi vida personal, en todos los aspectos, sobre todo el espiritual. Yoli, Dios es un Dios de gracia y misericordia, capellanes. Amén. ¿Qué le dirían ustedes a Yoli? Yoli, no hay mejor lugar que venir a los brazos de Jesús. Dios, sabes que no sé hasta dónde corriste tú pensando que te estabas alejando de Dios. Pero te voy a asegurar una cosa. Jesús ha corrido detrás de ti. Y si tú te volteas en este momento, vas a ver a Jesús con sus brazos abiertos. No para condenarte, sino para perdonarte. No te olvides de esto. Nunca vas a correr tan lejos que Jesús no esté detrás de ti. No te olvides de eso, por favor. Y Yoli, perdón, adelante. Sí, me viene a la mente la palabra del Señor en el Salmo que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si aún pusiera mi cama en el sepulcro, allí me vas a encontrar, Señor. ¿A dónde iré? ¿A dónde huiré? Así que Yoli, no importa dónde hayas ido. Allá donde estás, donde quiera que estés, allá el Señor te encontrará. Y estaremos orando por ti. Elna González, favor de orar por el Señor José Luis del Valle. Vamos a estar orando por José Luis. María Ramírez, buenas noches. Pido oración por mis hijos, hijas y esposo, para que acepten la palabra de Dios. Amén. Arturo Ramón, buenas noches. Agradezco a Dios por las bendiciones derramadas a mi familia y que Dios bendiga a mis compañeros de trabajo en las labores que desempeñaremos el domingo. Amén. Dina Gómez Díaz, doy gracias a Dios por cuidar de mi hijo que está estudiando en Monterrey. Magda Aguirre, por favor, pido por una jovencita que deberá tomar una decisión, que Dios fortalezca su fe y sigan por el camino hacia Canán Celestial. Graciela Jiménez, buenas noches. Dios les bendiga. Pido oración por la salud de mis tres hijos. Dios los cuide. Muchas gracias. Gracias. Estaremos orando. Graciela, por tus hijos. Ricardo, doy gracias a Dios porque mi sobrino fue operado de la columna y salió muy bien de esto. Deseo glorificar el nombre del eterno Creador. Amén. Nos unimos a ti en adoración a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Pido sus oraciones por un servidor para encontrar trabajo. Ricardo, estaremos orando por ti. Recuerda que la Biblia dice, buscad y hallaréis. Pedid y se os abrirá. Tocad porque realmente es una obra de fe y de valor que el Espíritu Santo te va a accionar a la búsqueda. Y encontrarás sin duda. Ángela Ambriz, buenas noches. Dios los bendiga y los cuide. Gracias. Pido oración por mi familia. Salimos de un problema y nos llega otro peor, pero tenemos fe de salir adelante. Amén. Así es, Ángela. Todo lo podemos en Cristo. Solo en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar allá donde estás. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Voy a pedirle a los dos capellanes que nos dirijan en oración, que pidan la bendición para todos los que estamos viendo y oyendo este programa. Claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amén. 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 ellos que si están pasando por una dificultad tú seas su fortaleza si hay un vacío en su corazón tú seas quien lo llene señor si sienten que han ido muy lejos de ti que no hay perdón para ellos señor que puedan escuchar esta hora tu voz llena de amor abrazándolos y diciéndole hijo vuelve a casa vuelve a casa que yo estoy aquí han expresado también señor la necesidad de salud y yo quiero poner en tus manos de amor en forma muy especial a la esposa de mi amigo iván anabel pedirte padre que tú seas su refugio que tú seas su fortaleza que tú seas quien le dé la energía para poder pasar por este valle que está transitando que pueda tener confianza en ti que pueda saber padre que tú la abrazarás fuerte en su momento de necesidad y con ella quisiera poner a todas estas mujeres señor que sufren también que probablemente no escuchamos esa petición hoy pero que ahí en su corazón necesitan tanto tanto ese abrazo fuerte sabiéndoles y diciéndoles a ellas no van a estar solas quiero pedirte también por nuestra capellana nely señor esta tarde fue ingresada al hospital de emergencia tú conoces su salud conoces su cuerpo señor permite obrar en ella y permite que pueda estar bien pronto y pueda reintegrarse a la actividad que ella hace a través de la capellanía con ceno señor en esta hora tu bendición y ayúdanos para recordar continuamente que la oración es un camino para acercarnos a ti en la oración es un refugio maravilloso donde nos podemos esconder y que hay un padre atento esperando por nosotros que clamemos a ti y nos habrás de responder pedimos estas bendiciones señor no las merecemos pero las necesitamos mucho y la pedimos en el nombre de bendito de cristo jesús amén amén bendito padre celestial venimos delante de ti porque delante de ti es donde encontramos la gracia encontramos la paz encontramos la tranquilidad encontramos la seguridad o padre se vino delante de ti se presentaron muchas peticiones en esta en esta noche cada una de ellas están escritas con letras de oro en tu corazón señor cada una de ellas tiene la misma importancia para ti y para cada una de ellas tú tienes una respuesta así que humildemente simplemente intercedemos por ellas delante de ti sabiendo que no somos dignos ninguno de nosotros sin embargo tu gracia nos cubre para hacernos dignos de recibir la dádiva querido padre así como mi amigo oró por mi esposa yo quiero también orar por la esposa de él por dulce la esposa de irán ella realmente le hace honor a su nombre una mujer muy dulce y especial a quien tú has llamado para que haga una misión especial donde quiera que ella se encuentra quiero darte gracias porque hasta ahora la has preservado hasta ahora le has ayudado a sobreponerse a esta enfermedad y quiero darte gracias porque sé que la seguirás sanando la seguirás preparando seguirás estando con irán y con sus hijos gracias padre santo por esteban y el ministerio que hace en este momento gracias por todas las personas que nos están viendo en este momento que unidos a nosotros cierran sus ojos para decirte señor confiamos en ti sabemos que tú tienes la respuesta a nuestros dolores a nuestros sufrimientos tienes la respuesta para nuestras alegrías eres el dios de lo imposible y no hay nada absolutamente nada que tú no puedas responder señor con tu palabra las estrellas vinieron a la existencia para ti un trabajo no es difícil una operación no es difícil un cáncer no es desafío sin embargo traemos delante de ti todas estas cosas porque sabemos que solo en ti encontramos la paz que necesitamos así que señor por favor escucha y responde a nuestras oraciones y cuando recibamos la respuesta que tú nos des una cosa te prometemos no importa cual sea la respuesta te daremos honra y gloria porque si nosotros supiéramos lo que tú sabes habríamos elegido el resultado que tú trajiste así que señor sabemos y te honramos no importa el resultado en el nombre de Jesús amén muchas gracias por sus oraciones por compartir en este espacio este foro dedicado a la gloria de Dios del dios de lo imposible padre nuestro que está en los cielos todas sus experiencias más profundas más impactantes que ustedes nos han compartido en esta en este foro pequeño que hay gracias por su oración también que ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón y estoy seguro que en el corazón de Dios también gracias amén y gracias a ustedes queridos amigos por estar con nosotros hoy les dejamos una promesa que cultivar en oración que el pastor Iván Omaña nos va a decir en el cierre del libro de Mateo Jesús dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén esta promesa debemos cultivarla todos los días de esta semana al menos en las mañanas y en las noches repítela medita en él me despido de ti con la bendición que solamente Dios sabe dar Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén amén